¡Segare, arrancamos de esta manera! ¡Ovencima Flexor! Nadie tiene más salsa en Panamá que nosotros. Los clásicos que tú llevas a ser éxitos, ¡lo tenemos nosotros! ¡Tropicú! DJ Esteban Quintana ¡DJ da Flexor! ¡Salsa sensual! ¡Vamos a la pista rápidamente, mirente! ¡Crees que ya me olvidaste! ¡Dile que has mentido! ¡Y dile también que por las noches! ¡Vamos a la pista rápidamente! ¡Vamos a vestirte con mi cariño! ¡Vamos cantando, dice! ¡Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo! ¡Que solo esperas que te repita que te amo! ¡Cómo dice! ¡Oye! No lo quieres, no lo engañes ¡Vamos dile! ¡Cántasela al oído, dile! ¡Que olvide! Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar ¡Vamos, dice! ¡Dile que solo en mis brazos sueñas con verte, mujer! ¡Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel! ¡No pierdas tiempo, ya no! ¡Dile que suelte tus alas! ¡Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus carras! ¡No hay de la pista bailando, saludos, bienvenidos esta noche! ¡No lo engañes! ¡Vamos! ¡Dile que solo en mis brazos! ¡No me digas nada, ya lo sabía! ¡Vamos ahora de esta! ¡A ver, dice! ¡Oye! ¡Que nuestro romance acabaría! ¡No me digas nada, no quiero más palabras! ¡Porque aun siendo tuyas me lastigas! ¡No me digas nada y márchate! ¡No llames amor a tu hipocresía! ¡No me digas nada, no me digas nada! ¡El tonto aquí he sido yo! ¡Me dañaron rosas tus espinas! ¡Viene la parte sabrosa, dice! Lluvia, 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 tus besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser, lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel. ¡No lluvia, 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 lluvia ¡Seguimos! ¡Ay, no la suelte! ¡No la suelte! ¡No la suelte! ¡No la suelte! ¡No la suelte! ¡Otra para hacer memoria, señores y señores! En el salsa Special Night de ese Santiago en vivo. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque en todas busco los que siguen llegando. Bienvenidos también esta noche los DJs de Tropicú en vivo en Santiago. He creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote que en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar Tienes a tu pareja al lado, dile, mi amor. De mi cuerpo en cada rincón sin que sobre humedad ¡Dile así al oído, dile! ¡Ven, devórame otra vez! ¡Sí, sí! ¡Ven, devórame otra vez! ¡Ven, castígame con tus deseos más! ¡Que el vigor lo guarde para ti! ¡Ay, ven, devórame otra vez! ¡Ven, devórame otra vez! ¡Que la boca me sabe a tu cuerpo! ¡Desespera mis ganas por ti! ¡Sigue la salsa, no la suelte! ¡Oye, oye! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti ¡Qué rico! Todo me huele a ti Mis tabios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Más de que vino Dipento a bailar salsa Toda la noche Todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Cántale esta parte que dice así, ¿eh? Y aun cuando termino te tengo ¡Oye! ¿Por qué? Todo me huele a ti Mi amiga me ha contado poco a poco Lo que le preocupa Me dice que su apuesto enamorado no funciona nunca Mi amiga me ha pedido que la bese porque está resuelta ¡Ajá! Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca ¡Ajá! La tiene sin cuidado lo que digan las demás personas Decide ser saciada en el amor que es lo que más le gusta Mi amiga me ha pedido que la tome porque está resuelta ¡Ajá! Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca ¡Viene la parte sabrosa! Que faltan mucho amor, mucho amor Yo soy su amante, su delito, su consuelo, su ¡Sigue la lanzamiento! ¡Día de aflexor! Que no se exige en la vidriera ¿Qué te habla? Esteban Quintana Ya solo queda entre mi amigos ¡Salsa Night Special! ¡Por amor! Sigue la salsa No puedo negar aunque quiero que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida un eterno momento ¡Se lo mete pasando la chévere recordando a esa hora de la noche! ¿Qué te parece de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte ¡Como dice mi gente! Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor ¡Como dice! Y suavemente quiero correr por tu cuerpo como agua caliente ¡Aquí va salsa no la suerte! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Otra para hacer memoria! ¡Otra para hacer memoria! Del agua Sin ti, sin mi La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Esta desmunda Siempre corriendo Tras de un sombrón Como yo haré para olvidar Las cosas que jamás se olvidan La gente que la está viviendo dice así Y aún se duerme junto a mí Y sigo pregunto de su amor Día tras día Salomita y siguen, ¿no? Para que bienvenidos Siento en convenciones con Pebe esta noche Salsa Night Special en vivo Siento esta agonía Si aún la veo en el desván Vestida de mujer fatal Para ser mía Pero esto es solo una vulgar fotografía Corazón de fuego Como haré para creer Que a pesar de haber infierno Existe el cielo Y otro nombre de mujer Aferrándose a mi piel Si estoy vivo por temor Aferrándose a mi mujer Corazón de fuego La verdad que sí hay que amar Salsa el estilo Salsa el estilo trópico En vivo encendido De manera yo Prepárense que hay más Corazón de fuego El dolor por hoy es bueno Mejor tratar de olvidar Buenas noches Buenas noches corazón Sigue latiendo Corazón Corazón de fuego Como haré para creer Que a pesar de haber infierno Existe el cielo Y otro nombre de mujer Y otro nombre de mujer Aferrándose a mi piel Si estoy vivo por temor ¿Qué tal la gente Que estaba en la escuela Para ese tiempo a ver Cuarto corazón La gente recordando Viejos tiempos La verdad que sí hay que amar Eso que está recordando La novia que tenía En aquel entonces De manera yo me entrego El dolor por hoy es bueno Hay otra buenísima La que viene así que Cuenta de olvidar Buenas noches corazón Sigue latiendo Van a vivirla Oye la que viene Seguimos, 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 seguimos No la sentí, no la sentí, no la sentí No la sentí, no la sentí Dixen Hay palabras que no he vuelto a oír Y aunque busco Ahora sí Lo he vuelto a sentir Vamos a ponerla Canta, carajo Un abrazo No se siente igual ¿Cómo dice el caro? Si tu abrazo Es mi mamá Siempre sabe más Necesito oír tu risa Cuando volverás Cuántas cosas no daría Por poder Dándasela al oído Los caballeros dicen Todo por estar contigo Y hacernos el amor Desnudar cada sentido Y oír el corazón De mi vida Yo daría La mitad por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares que ahora esquivo Por temor a recordar Si lo que me quedo Quiero contarle salud A todos los salseros Eso que les encanta La salsa sensual Hay otra buenísima Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó O acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos de armar garitas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media gama Y no vacía Oye lo que viene dice Viene otra buenísima Pero el selecta no quiere Que la anime la que viene Van a cantarla ustedes también No será Y presiento que ya nunca más No será Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú, qué va a hacer de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Viene la mejor parte también Y a querer luchar por ti Cuando recuerda la parte que viene y dice Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere más Te quiero solo Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Si tuvieras solo una idea De cuánto se sufre a la mar de verdad Tal vez tú, mi amor, querrías regresar ¡Ven, es el cielo, señoras y señores! Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí a querer luchar Por ti se enseña a mi amor a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Eres este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás ¡Prepárense que todo sigue! ¡Toda suerte! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! Todo empezó en el invierno pasado ¡Qué bien! ¡Dixen! Me enamoré sin querer y sin pensar Sigue los lanzamientos en la vida de amar y ser feliz Y Esteban Quintana, los iglesias en Tropicún En vivo en Santiago ¡Oye! Todo empezó en un momento indicado ¡Qué bien! ¡Saludos al DJ Polo! ¡Me desgracias por la invitación nuevamente! ¡Oye es medio gastado! ¡La gente de Super Estéreo! Te vi pasar desde mi carro Y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa ríen de tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La licencia Sigue el momento en la salsa La licencia ¡Salsa! ¡Salsita! ¡Seguimos y Dixas! ¡Sigue! En la oscuridad de aquella esquina ¡Como dice! ¡Suscríbete! 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 Y esa parte que dice, ¡oye! ¿Que yo era qué? ¡A ver! Pero no capado. Adiós, Lucía, ya te voy a marchar. Ya. Seguimos en el Salsa Night Special. La Salsa en Santiago. El alcohol en Conrera. Y la Salsa hasta que se canse, hasta que pida el cambio. Adiós, Lucía. Y la que viene también está buenísima. Seguimos, 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 seguimos. Oye, oye, oye. Yo a tu casa no puedo ir. Yo a la mía no puedes ver. Y dice... ¿Por qué tus padres y los míos se oponen? Dicen que somos muy jóvenes para llevar un amor. Que nos importa lo que digan. Tanto lo sé. ¿Cómo están esas parejas que se conocieron en la escuela hoy día? Están felices. Un amor. Y casados, a ver. Un amor. 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 ¡Ayer! Ya nos veremos en la escuela. Amor. Amor. Si todos nos persiguen y nuestro amor prohíben, tendremos que llevarnos nuestro amor. Amor. Travescar a la vida 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 Pasan los días y sigo pensando en ti amor Me he equivocado, quiero pedirte perdón Ya lo ves, sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé, que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo, me siento perdido Sin tus caricias, pierdo casi la razón Quiero volver contigo, estoy confuso Caballeros arrepentidos, a ver Ando sin rumbo, si no tengo tu calor Te engañé, te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo, no necesito más de ti Es difícil para mí, el poder de expresar El significado El mejor momento para que usted se aproveche Se lo dedica a su hermosa si la tiene al lado Junto a mí, junto a mí Y la cima a mí Mi orgullo lo sé, me ha llevado a tropezar Una y otra y otra vez tal como el niño aquel Comienza a caminar, a caminar Pero mis ansias de tenerte, he levantado otra vez Y por eso, ante el mundo vivo hoy Vivo convencido de que eres para mí Te fallé y sin embargo estás aquí Me transives con el rostro del amor Y revives la pasión que en el principio nos unió Eres el sentido de mi paso al caminar La razón que me estimula a continuar Y en la amiga, compañera grande Mi mejor regalo es No deseaba encontrar algún día Un amor a mi justa medida, nada más Anhelaba tener a mi lado Un amor que sin ser demasiado Llenara mi vacío en las noches de frío y soledad Dibujaba en mis sueños su imagen Como artista que crea su paisaje le formé Adoraba ese amor invisible Aunque hallarlo creía imposible Pero tú apareciste y todo aquello lo hiciste realidad Oye mami Eres el amor a mi medida Que soñé toda la vida Con tu belleza sencilla Manantial de maravillas Cada vez descubro más Eres el amor a mi medida Tanto placer a los despechados Los que están por aquí Diciendo presente también La vida Oye la chica despechada también Eres tan como te imaginaba La vida que te faltaba Para sentirme total Cuando el amor se acaba No hay más pasión Como dice mi gente En la que va del corazón Oye Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor El calor que nunca encontré en ti Oye Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Oye Y me refuelo en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi alma me pregunta Cómo podré olvidarte De ese amor no queda nada Comprendí que no me amaba Hay que distecer querer Cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy Vamos a darle un saludo A la gente que va nuevamente Pa' la pista No lo supiste Esta vaina es como un maratón De salsa Para los salseros Salsa no hay especial Esta noche En vivo en Santiago Salsa al estilo de Tropicú Oye Y me refuelo en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi alma me pregunta Cómo podré olvidarte De ese amor no queda nada Comprendí que no me amaba Hay que distecer querer Cuando el amor se acaba No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Que has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Si se va Y no es fácil olvidar Y no es fácil olvidar Yo me di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Estás de bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Con la que viene Van a hacer memoria también Y alejes Tú tendrás que volver Van a vivirla también Yo la beso otra vez Atención a lo que viene Y luego la suerte Y luego la suerte Y luego la suerte Vamos a irse mi gente Por si acaso Nuestro amor Ajá Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso Nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides Que te amé Que sin que dite nada Que te diga Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos Cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo Será que temo Que tú me llenes a faltar Tal vez no te digo Por si acaso Tú te vas Vives con él Como una estatua con él Nunca una flor Ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo llegar Si a romper Vuelves Vuelves aquí Aquí Si entre regresas a mí Hay en tus ojos Un grito Que se atreve a salir Andan con una mujer ajena A ver Nunca supiste en ella Dedícasela a ella Basta de ser la seña Dile así Porque no la amante infiel Oye A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Deja la puerta entranierta Deja volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete a sentir Ser amada Atrévete a vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche En tu hogar Señora de la salsa No se detiene Una vez Amigos La que viene La que viene Seguimos 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 Atrévete Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti Cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeina En recordarte Esta parte que viene Todo el mundo La recuerda Y dice así Esta calle Fuera nuestra Y pequeña Nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Dice así Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Quiero que se escuche Miguel de Santiago Muy lentamente Cuando recuerda Dice lugarcito Especial A ver Aquel viejo hotel Trae un recuerdo El día que te hice mujer ¿Cómo dice? Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Me fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes esconder Aquel viejo hotel De pobres luces De todos el peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Me asoman lágrimas Que brillan Al caer ¡Vamos para encima! Salsan un poquito Más movimiento ahí Dicen Eres Vamos cantando La verdad De la cual me mantengo Eres el sentir Sigue moviendo la salsa Solo sigue El centro picó Esa noche En vivir En vivo en Santiago Lleno de ilusiones Tienes Y motivaciones Y motivaciones Nuevos para mí Tienes En tus ojos Mi fe y esperanza Esa magia Esa magia Que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Tienes tirándose un vasito Pero con mis brazos Sabor Llevaré tus pasos Hasta las entrañas Tienes tirándose un vasito Tienes tirándose un vasito Tienes tirándose un vasito Para mí Para mí De mi jardín La rosa Que me hace sentir Tienes para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Prepárense con lo que viene Mi gente No la suelten De nuevo Atención los caballeros Y dice Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Oye Salsa con sabor a fin de semana Salsa Night Special En vivo Centro de Convenciones de Gobe En vivo el Santiago Viene Quiero que se escuche esta vaina Oye Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Y dice así Si te busco por aquí Que salgas por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tu veras Porque oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Fui a como yo Vete, gozada, mamita La salsa mix Salsa al estilo de Tropicu Ay, ay Oye, mira Y después vendrás a mí Pidiéndome el perdón Pero ya mi corazón No se acuerda No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí A colera Cierra con la sangre Ay, ay Nadie de gozando Su fin de semana en vivo Fin de semana en quincena, papá Nadie de gozando Mañana, pa' ver Vamos cantando Dice Que me ha abrachado Esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Viene la Marte, sabrosa Que tú me tienes Hablando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar Pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, brujita Tú me hiciste, brujería Brrr, demonio Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste Y me mando a la puerta Tú me hiciste, brujería Y vuelve Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Seguimos Oye No la he sentido, no la he sentido No la he sentido, no la he sentido No la he sentido, no la he sentido ¿Cuánto sabor necesita? A ver Son de los tambores Semi-alegra caballa Y al sonar de la calla Se olvida los sinsabores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho, caramba Con la pollera colorada Mírala como viene Mírala como baila Con la pollera colorada Al son del tambor Al son de la calla Mi hermano Con la pollera colorada Pollera colorada Pollera colorada Pollera colorada Esa negra sabe mucho Esa negra se la traje mi socio Con la pollera colorada Oye Te hablo desde la prisión Wilson Mayoma La edición ahora está clásica también Algo de la tanda Martín Moreno Síguense lo que está la gente Que sigan llegando En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, ay, ay Cerrito de esperanza Ay, adiós Solo llega mi casa Te hablo desde aquí Y que es un parte Sigue la edición Entonces sigue Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Sigue, seguimos En la salsa mezcladita Salsa Nail Special ¿Cómo dice mi gente? En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Un matrimonio africano Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 No le pegue a la negra